Yeah Hola, soy Igor Rey, soy ilustrador, dibujante, guionista, autor integral de Cielo Día y editor en el Hotel de las Ideas Bueno, trabajo en la parte editorial desde hace muchos años y a partir de mi inquietud como autor empezamos con la autoedición en el Hotel de las Ideas y ahora editamos a la mayoría de los autores contemporáneos para mí es muy importante porque tiene que ver cómo todo lo que aprendimos volcamos a hacer una búsqueda profesional son pequeños detalles, herramientas que puede utilizar después a la hora de que esto que aprendió sea su profesión a mí va a ser muy buena idea, muy buen método trabajar a partir de un proyecto en el cual podemos ver qué fortalezas tienen, qué debilidades y cómo mejorar ese proyecto que derive en una publicación profesional y de ahí conseguir un trabajo de lo que nos gusta hacer estamos muy alegres porque aparte acá está todo a disposición, los elementos, la parte humana y la parte profesional está todo muy adelante y es fundamental para un desarrollo de conocimiento sea virtuoso ¿Vale? ¡Gracias! Gracias por ver el video.